Primero fue Gotwana, después de Acure, ahora Shortcut Paramá te trae The King of the Dancehall. El evento de playa que estabas esperando, será una rumba con lo mejor del dancehall. Boletos en preventa desde 20 balboas en todos los blockbusters. Sábado de gloria, 30 de marzo, Biniman en el club de playa San Carlos te invita. Mek we have a party pan de sangal. Take off your rap me want to see.